Ayer nos vino a visitar Sofía. Ella tiene su cabello fino, lacio y con las puntas florecidas. Lo que le recomendé es un corte en forma de U. Este tipo de cortes lo recomiendo para dar una apariencia de más volumen. A este tipo de cortes lo recomiendo porque al llevar el cabello hacia adelante se ve de forma recta. Y eso es lo que a la mayoría de las mujeres les gusta. Porque es moderno y es algo actual. Después conecté la parte más corta con la parte más larga. Les di algo de textura, movimiento, algo de risas, un poco de ondas, algo de serum de Epica Lab. Y fíjense en el resultado final. ¿A qué amiga le recomendarías este tipo de cortes? Etiquétala.